Cuba Información La flexibilización de salidas del país que aprobó en enero el gobierno de Cuba ha hecho aún más evidente que Estados Unidos utiliza la política migratoria como un arma de guerra contra la isla y que para ello cuenta con la colaboración entusiasta de los medios internacionales El pasado 3 de abril, grandes medios convertían en noticia la concesión de asilo político en Miami a siete miembros del Ballet Nacional de Cuba Así narraba el caso la televisión por internet del diario español El País Con la esperanza de un futuro mejor en busca de oportunidades y además sin perder un día de ensayo Estos seis bailarines cubanos del prestigioso Ballet Nacional han llegado a Miami tras desertar en plena gira por México Porque somos jóvenes y ahora es cuando tenemos más fuerza para continuar Estamos en plena juventud y podemos hacer lo que sea Y esto es un país donde yo creo que nos dan oportunidades y las vamos a tener Sin el menor rubor, estas personas asiladas reconocían que el único motivo para su decisión fue la mejora de sus condiciones económicas Sin existir persecución política de ningún tipo se habían acogido sin embargo a la ley de ajuste cubano de Estados Unidos que privilegia a cubanos y cubanas por encima de cualquier otro migrante Pero esta evidente farsa no ha sido mencionada en ninguno de los medios que han cubierto la noticia En los mismos días, sin cobertura informativa en este caso el gobierno de Estados Unidos negaba el visado de entrada a la bloguera y profesora cubana Elaine Díaz Rodríguez que debía presentar una ponencia sobre redes sociales en el prestigioso congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos LASA Su caso es uno más entre miles de cubanos y cubanas que cada año no pueden viajar a Estados Unidos al ser considerados posibles migrantes Estas paradojas, ocultas gracias a la complicidad de los medios reflejan que la política migratoria de Estados Unidos con relación a Cuba tiene dos claros objetivos Uno, denigrar la imagen de la isla presentándola como una especie de cárcel de donde la gente huye Y dos, sustraer a un país de escasos recursos sus mejores talentos artísticos, deportivos y científicos Los medios internacionales también miran para otro lado en lo que se refiere a la prohibición expresa de viajar a Cuba impuesta a la ciudadanía de Estados Unidos Hace unos días la famosa cantante Beyoncé y su esposo, el rapero Jay-Z, visitaban la Habana en viaje privado gracias a una autorización especial del Departamento del Tesoro La ultraderecha cubano-americana, calificada eufemísticamente en los medios como exilio cubano, montaba en cólera Los congresistas del Partido Republicano Mario Díaz-Balart e Ileana Rosletinen exigían explicaciones al gobierno por si hubiera constituido una violación del bloqueo a Cuba y los cantantes fueran objeto de sanción penal Pero hay más paradojas que los medios se empeñan en tapar A miles de cubanos y cubanas se les impide viajar fuera de su país porque Estados Unidos, España y otros gobiernos les negaban antes y le siguen negando ahora la visa de entrada Por el contrario, un grupo privilegiado, el de los llamados disidentes, obtiene visado automático, pasajes gratuitos y altos estipendios económicos para recorrer el mundo y repetir el mismo discurso contra el gobierno cubano que sostienen tanto el gobierno de Estados Unidos como otras potencias desde hace décadas La politización interesada del asunto migratorio cubano es tan evidente que a los grandes medios, cancerveros de la estrategia de guerra psicológica contra el gobierno cubano ya solo les queda el recurso del ocultamiento de la información y la censura de cualquier voz crítica que denuncie tanta mentira